bienvenidos una vez más al capítulo número 10 episodio número 10 la 10 la 10 la 10 le dimos a alguien que es loco era visa la sesión 10 estaba guardada yo tenía que ser la actriz por ahí el nuestro sí 4 3 4 por ahí y esta vez tenemos al invitado de lujo él es influencer de todo como se dice el influencer de todo es de todo fue de todas fue de todo también claro de todo antes y bueno ale roja para no más hay mucha gente acá en vivo que yo me bajé bien ¿qué tal visa? ¿cómo estás? ¿qué tal el tránsito? malísimo estamos acá presentes lo importante tratamos de lidiar con el tráfico que es un poquito difícil me asusta porque veo una lista muy larga ahí en preguntas pero no importa voy a responder todo interrogatorios sí pero estamos acá no eso es ¿cómo se dice? ayuda a memoria no investigué porque gracias a dios tengo el privilegio de conocerte nos conocemos desde que antes de que yo esté acá sí ponerle que cuando tenía cinco meses yo era por ahí por ahí no más ya tenía siete mil por ahí yo estaba en Caguazú en Caguazú en Caguazú sí tener misa de una de las personas que estuvo antes de los diez mil sí yo no me recuerdo cómo fue que no conocí para mí que te escribí nomás sí porque vos siempre respondés no sé si hasta ahora pero ahora me cuesta más y me reclaman pero es difícil gente yo trato de dar justamente se está hablando con Ani Perea hoy que yo le doy like y la gente se enoja porque le doy like pero tipo like nomás peor like nomás peor cuesta a veces porque de repente agradezco la interacción que hay pero mucho es bueno sí la interacción que hay pero no se puede, lastimosamente no se puede imagínate eso que le llega al tipo que tiene un millón de señores no es imposible o sea se puede latan medio millón y medio millón ya tiene ayer me mostró que tenía 500 mil estaba por llegar a los 500 mil creció mucho en un año bastante eso y bueno contando un poquito Ale en qué proyectos estás ahora veo que hacer de todo ahora mismo estoy haciendo de todo justamente hay un proyecto de de recocer una vez me parece ¿eh? de recocer una vez no ni nada y por cierto hay mucho trabajo y justamente me llevo un proyecto de una obra y vamos a estar haciendo me prendí a la obra porque es un guión con un humor muy como te voy a decir exagerado o sea es una sátira eso entonces me trajeron la propuesta y yo acepté y después vi el guión y eran muchísimas líneas tengo o sea es un ping pong así yo a lo que una persona responde es mucha actuación el teatro es mucho más ¿y cuánto tiempo más o menos tienen? y un mes a un mes y medio va a ser los ensayos y después de eso ya sería lanzar y los fines de semana serían los fines de semana off como se dice voy a estar trabajando pero por suerte estoy con mucho trabajo hoy en día increíble hay un contraste muy grande en mi vida en un año por ahí claro bueno más de un año ya porque ya más de un año que estoy en esto y es muy loco me hace ver de otra forma y aprovechar de otra manera de repente hay otros muchachitos muchachito digo porque es el 17-18 y se le da el tema de ser influencer y aprovechan y más como un hobby pero yo trato de aprovechar más desde como un trabajo hoy en día es muy loco pensar en eso me costó hacerle entender a mi mamá y a mi papá que yo trabajo de esto porque era tipo raro que no tenía así un trabajo de oficina pero que ganaba plata podría decir que era narco algo así pero se entiende si entendieron de que hay plata en esto difícil fue explicarle y decirle creo que un video hace plata así se hace en las redes sociales es que cambió bastante también la pandemia también ayudó mucho que las marcas apuesten por lo digital yo siempre pongo como ejemplo un diario vos puedes pautar en un diario que más se compra y no sabes si se quedaron en la página si pasaron y con las redes sociales los números puedes ver el rango de edad puedes ver quiénes vieron a cuántos llegaron cuánto tiempo vieron medio tarde también algunos se prendieron verdad porque hay marcas muy conservadoras que todavía no quieren apostar lo digital quieren incluso publicidades muy de tele y de repente la gente no quiere ver publicidad vos le puedes enchufar una publicidad en un video chistoso pero no quieren esa publicidad así cruda de televisión no digitales justamente está diciéndoles pasar la televisión están necesitando un poquito de lo digital porque está llevando a gente de lo digital a la tele claro y la tele en algunos nomás algunos que están en la tele saben estar en lo digital claro porque hay mucha gente que son figuras en televisión pero en lo digital es otra cosa entiendo y contamos un poquito cómo fue cómo fueron tus inicios aunque yo más o menos ya sé pero hay gente que no va a saber todavía ok mi inicio realmente fueron en facebook empecé a hacer memes muchísimos memes memes videos de memes pero no de mí o sea memes así del momento videos del momento es lo que pasaba yo editaba y alzaba y pegaba me reconocían por los memes por los memes llegaste a copiar algunos memes si llegué a copiar si llegué a adaptar al paraguayo lo que es genial es que a veces otra persona sube y tipo si vos por ejemplo subís pega y el otro que inventó para aumentar el meme claro sí pero lo que pasa porque después ya te haces ya de gente y pega más porque ve más gente nomás pero empecé con ese tema de los memes después instagram yo tenía como 300 seguidores me acuerdo pero era así súper personal más o menos el mismo instagram conservas desde que empezaste el mismo antes era ariel mi arroba mi primer nombre es ariel y después era que cambié mi facebook de ariel alejandro ok y entonces dije porque no cambio también el arroba de mi instagram y cambié y en instagram alzaban más historias así como ahora hablando al pedo pero no era 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 mi círculo o sea era mi amigo eran mis primos y aquí pues le pasas de imbécil más o menos cuando es no? si y tipo te cuesta salir de esa zona porque el primer círculo es el que te ve y dice no da lo que estás haciendo no sos simpático y te bajonea y después siempre hice videos siempre me gustaba hacer videos probaba probaba me gusta grabar meditar y nunca se me dio nunca se me dio me frustraba en el trabajo porque no me gustaba los trabajos que tenía y después en instagram empecé a alzar un poquito más de contenido empecé a alzar empecé a subir seguidores de gente que no conocía me empezaba a seguir y después ya empecé a usar el filtro de cj que mucha gente me lleva a conocer por eso y estuvo demasiado bueno por eso decidí darle un fin a si jay porque siento que está bien que quede así ya no quiero alargar una parte que ya quedó y me gustó como quedó la gente extraña y eso es bueno porque quedó bien o sea no no alargué y ya no después así de las core que nebra entonces después de eso un primo mío tomás leiva me mostró que en tiktok salso yo no tenía tiktok yo era hater número uno de tiktok y me dijo tenía como cien mil vistas tenía mi video de cj mi video y no era y yo dije no puede ser cien mil vistas tiene esto y yo le dije si tenés que alzarme entonces me creé una cuenta de tiktok me acuerdo y esa noche hace como tres videos de mi instagram y 20k y eso llevo y buen número era tipo yo veía otros tiktok así 300 400 y la gente empezó a seguirme entonces empecé a hacer videos de lo cotidiano así que llegaba a pasar antes había un preconcepto sobre tiktok de que era tipo gente bailando nomás y que se yo era pero después la gente empezó a hacer contenido de que se yo su rutina así diaria y pegado pegado ahora es mucho más ahora es mucho más entretenimiento era tipo challenge y baile nomás en la pandemia explotó yo creo que muchísimos descargaron tiktok ya existía desde antes pero con la pandemia ayudó mucho y se descargó muchísimo y yo me aguanté hasta lo último pero después después cuando yo volví de cabo azul porque yo me fui a vivir un tiempo a cabo azul ahí me descargadé tiktok y empecé a alzar y empezó a pegar y yo tenía mucho más seguido en tiktok que en instagram y yo decía no puede ser como esto y yo mi perfil de instagram seguía manteniendo sin videos de tiktok no alzaban nada después alejandro alejandro villalva se llama un muchacho que está en humbla me dijo alzaba de tu video de tiktok a instagram y voy a decir si y empecé a alzar y ahí empecé a y me llamaron de humbla pero eso tipo eso fue para lo que viniste acá eso fue lo que hizo que vengas a asunción o no yo me fui a cabo azul porque yo trabajaba en una casa de venta electrodomésticos y estaba algo frustrado y no quería saber nada de la vida yo dije que miserable que es la vida eso es lo mínimo y para darte cuenta eso es vivir más o menos ahora y también me había pasado algo que me hizo abrir los ojos bastante que yo me fui a un casting para telecom me iba a volver ok y yo me fui al casting se iba a hacer en la tele en el canal la tele es el casting que es el canal hermano de Telefuturo ok y el casting iba a ser Gustavo Cabañas y me acuerdo que nos fuimos entre muchísimos en la fila ahí esperando y me tocó a mí entrar y me bloqueé me bloqueé y Gustavo Cabañas y me presionó así que saque lo que te van a sacar y no dije nada y salí o sea me paré dije mi nombre me puse nervioso así y salí sin decir nada y más yo me frustré y yo cuando eso ya tenía una buena cantidad de seguidores en Facebook y dije me enfoqué te juro que me enfoqué en eso que yo podía llegar desde otro lado claro claro después de eso sí que yo podía llegar desde otro lado que no necesariamente tenés que empezar en la tele claro y ahí o sea con ese sueño y con esa con esas ganas siempre estuve y siempre siempre pienso que va a estar muy feliz el Ale desde hace 5 o 6 años si ve dónde llegó esta persona o sea que lo que es Ale hoy en día ahora sí entiendo y qué pasó de ese programa no se dio nunca verdad de cuál no parece que no continuó pero se hizo el casting pero me fue súper mal y después también no hay gusto por eso hice también casting para tercer tiempo me llegué a quedar pero era para hacer extra y yo tenía un trabajo fijo y ellos te llamaban tipo las 3 de la tarde y vení y yo no podía y me bajoneó también eso porque me quedé pero no podía y tuve que priorizar un trabajo seguro con sueldo que a lo que me gustaba y eso también así pero ya compartí con Pavón y para mí fue así hoy en día comparto con mucha gente a la que yo admiraba mucho ahora supongo que va a ser hasta más fácil inclusive acceder a alguna claro porque ya está en el ámbito ponerle verdad yo estoy malo digital pero de repente como te digo ahora estoy en noche de furia que es un programa de tv que es de cable hace cuánto ya estaba? sí dos meses ya va a ser otra vez sí por suerte me fui una vez como invitado y le gustó como yo me desenvolví como invitado y una vez recibí la llamada de GEN y me dijeron que te queremos tener acá y todo eso y acepté teniendo en cuenta igual el horario porque yo tengo 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 delpi delpi que también que a mí me delpiño que es una plataforma de comunicación digital que innovó en mucho sentido y me dieron una cápsula súper importante que es el resumen de noticias de la mañana y era, pensé mucho porque es noche de furia de 10 de la noche a 11 y 45 y Delpy yo tengo que estar a 7 y media de la mañana y me arriesgué dije, voy a probar después de todo que pierdo, ahora sí supongo que llegas re cansado o sea, llevo a mi casa, me duermo yo a mi mamá le voy a la mañana nomás ya en casa estoy para dormir nomás y es muy loco, pero estoy muy agradecido en serio porque sé las cosas que pasé para estar acá y estoy haciendo lo que me gusta la gente que ve mi contenido y ve lo que yo hago dice voy a trabajar esto y sí, se me dio la oportunidad y puedo trabajar lo que me gusta y el futuro también y es por eso que yo le aliando a todos que hagan lo que tengan que hacer por su vida porque yo no me quiero morir mañana sin hacer lo que me gusta y siempre tuve ese pensamiento y no sé si fue ese pensamiento o la constancia lo que te impulsó lo que me impulsó a estar acá pero yo le digo metele, no tengas miedo hoy cualquiera puede ser creado de contenido pero en serio cualquiera porque hay influencias que voy a decir no puede ser que tenga esta cantidad pero es porque hay mercado para todo entonces vos tenés que tener tu humor tenés que ser auténtico y siempre va a haber alguien que le va a gustar tu contenido y eso es lo bueno es que hay oportunidades además todavía no sé la gente en realidad tiene amor por su propio país pero yo creo que los paraguayos también somos especiales y tipo en Paraguay tenemos nos reímos de muchísimas cosas y tipo inclusive ya estuvimos en los rankings de los más felices del mundo y yo sé que podemos sacar contenido de Muchísimo Mucha oportunidad hay en realidad Lo que faltaba y lo que está está ahora saliendo de a poco es contenido nacional porque siempre mirábamos afuera y a mí por ejemplo no me gustaba porque yo no me podía identificar hay muchas cosas películas paraguayas que llegaron a salir que no hablaban como paraguayos que tú, dinero y eso decía nosotros nunca dijimos eso Siete Cajas rompió un poco eso y me gustaba porque a mí me gusta ver a mi gente me gusta escucharle hablar a mi gente y uno se siente identificado eso es lo que mucho faltaba y hay nichos muy chicos como por ejemplo Twitch es un nicho todavía chico pero no nos apoyamos nosotros en todo Podcast también Podcast también está surgiendo es un nicho muy chico y de repente sobresale uno y ese uno le hace de menos a todos y no es que se apoyan no es que no es que en Twitch ven por ejemplo un contenido nacional y le impulsan eso es lo que falta el apoyo entre propios paraguayos siempre le queremos hacer de menos y cuando algo es muy lindo decimos no parece paraguayo y no tiene que ser así o sea ¿por qué no puede ser paraguayo? y eso es lo que a mí no me termina de cerrar y creo que tendríamos que apoyarnos hay una banda yo creo que en la música también pasa mucho en la música pasa por ejemplo Entre Hojas se llamó una banda que yo conocí el vocalista me seguía y una vez coincidimos en un evento yo estaba haciendo stand-up y él tocó esa noche y se acercó a hablarme yo soy fulano me dice yo y siempre siempre veía los los streams de todos y también respondía a mi historia y todo y después la escuché en vivo y suenan súper bien después empecé a escuchar su música y son paraguayos son paraguayos y hacen música de reggae o sea algo alternativo no es un rock ni nada entonces hay muchísimas cosas en Paraguay que no se le da el valor no se le da el apoyo y eso es una pena porque tenemos talento tenemos gente que necesita un empujón no más hay gente que necesita un empujón no más y puede llegar a ser y a vivir de lo que le gusta y eso creo que no hay nada comparado a vivir eso sí pero es algo que me di cuenta que para mí antes era un hobby las redes sociales y hoy es mi trabajo y tu hobby se vuelve trabajo y le tomas una cierta seriedad y ya no es más tu hobby perdés eso una relación de amor y odio ¿verdad? sí perdés ya eso es la realidad capaz que puede estar equivocado y es lo que yo nomás la percepción que yo tengo pero creo que es así pero hoy en día ya tenés gente que te edita supongo algunos videos o como es en Delphi News yo grabo y hay hay una isla donde isla se le dice donde están los editores ok todos los contenidos que salen en Delphi tienen editores ok los contenidos que yo hago solo yo no me voy a editar siempre pero en Delphi todo o sea hay una infraestructura donde yo me una persona que redacta un periodista que redacta la noticia yo soy solamente un comunicador está el periodista que redacta la noticia yo leo hay un director que me graba después el crudo se lleva edición se edita hay un CM que alza hay un equipo de trabajo sí lo que yo más que nada hago en Delphi a veces en otros guiones yo hago mi guiones de deporte o no me la quedé tipo monólogo pero después todo se cocina en Delphi todo se cocina casi a veces en el día a veces en la semana a veces en los días se trabaja así hay un ritmo de trabajo muy bastante alto bastante alto y es tipo ya es como hacer o sea ya está todo como tiene que hacerse y tiene que salir ya hay un orden ya hay un orden costó llegar a eso pero salieron otros medios digitales que no aguantaron el ritmo y ojalá que haya otro porque si no no te sirve ser único porque no te medís tiene que haber alguien que te que te ayude a superarte porque si no no te vas a superar nunca y ojalá que haya otro que pueda agarrar el ritmo y que podamos competir sanamente me hiciste recordar a una frase que dijo una señora que trabaja bueno están dos marcas de que hace cosas verdad uno es la que conocemos todos que todos consumimos y el otro es es un competidor directo verdad entonces que dice la señora dice a nosotros nos ayudaba ser segundo dice porque el primero cuando se acomoda el segundo sube porque porque sube uno siempre quiere subir entonces eso por ejemplo es bastante bastante interesante en el mundo del comercio existe el marketing o sea la competencia sana claro por eso te digo que es bueno porque de repente yo te miro vos hiciste algo mal yo ya no hago o si no yo hago y me sale bien si me sale bien y le está yendo bien tenemos que hacer algo parecido tenemos que ver qué hacemos y es así yo creo que la competencia siempre es buena yo creo que siempre es buena porque te ayuda a crecer a vos y a tu competencia y Paraguay no tiene nada que sobresalga lastimosamente necesitamos algo que nosotros digamos fulano y Alex Paraguay no tenemos referente Chilaber hace 200 años Chilaber nuestro único referente después está H creo que se llama un muchacho que hace freestyle ah Mr. H Mr. H que es bastante bueno y que de repente nos está representando también Cachiporro Cachiporro en México y de repente un poquito y Cachiporro tiene una calidad de la gran 7 hoy en día en videos en calidad de música en mezcla de sonidos y no tenemos referentes por ejemplo como en Argentina y no es cuestión ni de cantidad de habitantes ni nada es cuestión de empujarnos y ojalá que en algún momento tengamos grandes streamers grandes creadores de contenidos que la gente de afuera consuma y reconozca y ojalá que algún día se dé yo creo que vamos por un camino yo creo que vamos por un camino demasiado me alegra cuando veo por ejemplo alguien como vos yo me recuerdo que en esa época estabas de aquí para allá y estabas también buscando trabajo en un momento hasta tu currículum tengo por ahí sí para aquí irías llegar a mi currículum entonces tenemos el propósito ahí está pero si no hacemos tipo nuestra vida pasa a ser tipo mediocre ¿por qué? porque lo que a nosotros nos gusta tenemos ahí pero si no hacemos no te animas sí si no te animas o si no buscas o si te rendís a buscar también porque supongo que no es fácil llegar hasta donde vos llegaste entonces inclusive está creciendo aún mucho más pero yo creo que no hay que decir tipo no para mí que dejo un mato de esta verdad entonces es muy importante incluso tengo dos ejemplos de que pasaron que yo siempre te digo yo le voy a alentar la macanada a la gente si es para hacer lo que le gusta un editor de Delpy salió porque quería empezar a hacer contenido tipo streamer y todo y yo le dije hace o sea no perdés nada o sea ¿qué es lo que vas a perder? pero al menos fracasar haciendo lo que te gusta claro y después un amigo considero uno creo que mi único amigo que se llama Ricardo Aquino estuvo trabajando un tiempo bueno una empresa ya casi 10 años ya y le gusta el tema del lobby ciudad le gusta streamear y en Delpy se le va a dar la oportunidad y yo le dije aprovechar o sea no pierdas la oportunidad de hacer lo que te gusta y por eso te digo que aliento porque creo que no perdés nada intentando haciéndolo si vas a si vas a pasar mal haciendo lo que no te gusta ¿por qué no pasas mal al menos tratando de hacer lo que te gusta? sí exactamente y ¿te imaginaste que iba a llevar a donde vos estabas ahora cinco años atrás más o menos? es lo que deseaba pero no creía o sea es lo que siempre quise pero como se dice pero te viste ahí alguna vez sí siempre o sea pero yo te digo yo me iba por ejemplo a la tele claro pero por cosas la vida es otra cosa o sea yo entré por otro lado es otra industria es algo que surgió que no estaba en la cabeza de nadie que iban a existir influencers que trabajen con marcas que ganen a través de eso o sea es muy loco o sea para mí hasta ahora es muy loco pensar eso que me tocó ir a trabajar con marcas muy grandes que que no pensás ¿verdad? que pasa que o sea yo me vi pero desde otro lugar y ahora estoy bien pero de otro ángulo o sea se me dio pero de otra forma sí y eso es lo que me parece muy loco pero como digo yo estoy muy muy satisfecho muy agradecido siempre de donde estoy y con la gente también porque después de todo ellos son lo que están o sea siempre algunas veces me escriben y uno no me menciona y te dice sabes que a mí me alegra mucho ver tus historias y lo que ellos no saben lo que yo siempre les digo es que ustedes respondiendo y haciendo esa interacción conmigo ustedes son lo que están para mí también claro y ese ida y vuelta y al final es la gente lo que te posiciona la gente tiene ese poder hay gente que demasiado se hace y yo lo digo yo pero si la gente no son nadie le puede gustar le puede gustar tu contenido y todo pero lo que tienen las redes sociales es ese acercamiento también que de repente te llega a tener con la gente así mismo es una vez saliste en el conejo sí y esa era mi gana de salir en la tele no te voy a contar yo estaba en el colegio todavía y tenía 17 años demasiado quería trabajar demasiado quería trabajar pero te veía más peor sí pero 17 tenía y yo demasiado quería laburar y me acuerdo que un vecino mío trabajaba esto es ilegal gente trabajaba vendiendo mercadería de contrabando con un señor frente a un súper muy conocido en Luque en Luque ok el milagro de los precios bajos ese es el lema bueno entonces me dice te voy a conseguir te voy a pagar 20.000 medio día genial 20.000 me encanta a mí para mi recreo o sea que 20.000 de dar recreo es muchísimo tercer año estaba cuando eso batín yo soy bachillerato técnico en informática ok y me fui y me acuerdo que trabajaba trabajaba de mañana porque a la tarde me iba al colegio y en una de esas vienen la gente del conejo tipo camarógrafo productora y el que el que hacía el reportaje yo estaba bien por ahí yo estaba por ahí tipo vi una cámara y dije puta que va a pasar acá y vino la chica así dijo ¿quién quiere grabar? no sé ay perdón no sé quién quiere grabar no sé quién quiere si quiere grabar para salir no sé qué y yo le dije y me dijo ¿y de qué se trata? ¿se llama micrófono bruto? lo siento gente está preparado donde las cámaras ocultas no todas están así no son cámaras ocultas ok entonces me dijo va a ser así y te va a pasar el micrófono y qué sé yo y bueno yo estaba súper nervioso sí yo estaba súper nervioso y yo yo tengo un tic que vamos a tener nervioso y yo me río entonces a mí me pueden putear y yo me voy a estar riendo y le pone más nervioso a la otra persona pero es así es mi reacción y me acuerdo que me hizo la cámara oculta y yo me reía o sea yo sonreía y después yo le pregunté a la productora ¿y esto cuándo va a salir? o sea va a salir esto ¿verdad? y me dijo no sabemos cuándo va a salir y te reíste mucho no sabemos se va a usar me dijo mi corazón o sea así y cuando eso el conejo se veía muchísimo más que ahora ahora el conejo yo soy consciente que sí al aire porque en el interior se ve mucho la tele en el central puede ser que no pero la gente en el interior de repente yo solo veía por sorroña ¿no? porque yo no podía ver ahora sí ahora tarde ahora sí pero en el interior se consume mucho también la TV nacional y un sábado a la noche la gente está en su casa en el interior en el interior no sale como acá en el central ¿verdad? y se veía muchísimo porque yo me acuerdo que no le avisé a nadie y yo esperaba esperaba y creo que salió casi ya al final del no iba a salir será y después micrófono bruto y yo estaba así y empezó a mostrar y era ese yo estaba así todo rojo así todo rojo y después me acuerdo que tenía esa tele todavía esa tele RTC se llama ese me acuerdo porque yo soy en informática te enseñan el LED y el RTC bueno ese tenía y tenía una antenita y mostraba todo así lo que había y me acuerdo que me grabé yo otra vez me grabé viéndome la tele o sea así ¿verdad? y me llamó mi papá me llamó todo el mundo estaba viendo ¿entendés? y el otro día o sea cuando me fui al colegio los vecinitos me vieron me saludaron me vieron me salió en la tele después en el colegio también y fue así súper loyotazo mi momento de fama fue cuando salí del colegio y hasta ese material está en YouTube por si te alzaron y de ahí yo ya tiré y ya varias veces ya hablé sobre el tema y es muy simpático pero sí ese peinado estaba de moda ¿qué te parece eso? realmente algo que hace quedar armada el país ¿verdad? porque ¿cómo se va a ir preso a ver el presidente ahora? o sea se ha quedado tu micrófono se ha quedado tu micrófono ahora el peli largo está de moda yo sé que el día de mañana va a ser peor yo cuando sea señor voy a ver esto y va a ser muy simpático ahora está facha ahora está facha pero como esos cortes los 80 ¿viste? como tipo Pedro el escamoso antes se cortaban acá y se dejaban acá horrible ahora por su tiempo que es lo que se creía eso por ahí claro y el día de mañana cuando mi hijo vean esta es la facha que hoy tiene su padre ¿qué te iba a decir? ¿sabes qué me hiciste recordar? a Víctor de calle de calle 7 yo también casi dije de 7 cajas 7 cajas ¿verdad? porque siempre se veía en la tele y era así más o menos es así porque en serio ya Michelin Michelin Ortiz por ejemplo le pasa toda la oportunidad de conocerle le corresponde a mi historia me ha sido buena gente yo le conocí su hija me conocía a mí le mostraba era de vidos míos y Michelin yo le vi toda la vida en la tele está en la mañana y qué sé yo y él se acercó a hablarme es súper buena gente creo que es una de las personas que conocí así que me impresionó lo buena gente me conocía el tipo me pidió una foto a mí y yo le decía vos me estás pidiendo una foto a mí vos sos Michelin y esas cosas que me dio esto de lo digital es muy loco hasta ese punto de que yo no creo hay un personaje que le extrañamos también por tu historia es sácate sácate vos es que me fui la pasada me fui la pasada a subir no estuve nomás mucho tiempo ahí pero sé que anda por ahí por alguna bodega en algún momento le voy a encontrar espero que esté con vida todavía ¿cómo se llama? tenía un perrito pero tenía un perrito Lorenzo Lorenzo Daly se llama mucho Daly pero después ya no le pude más alzar porque ya era muy agresivo ya y se iban a ofender a algunas personas pero a mí me causa bastante gracia su personaje no sé si es personaje si es él pero como el chompy pero caguaseño de mi tierra de mi valle pero se murió parece el Lorenzo se murió Lorenzo y hubo un Lorenzo 2 pero ahora no sé no sé más si hay otro Lorenzo Lorenzo 3 de explicando un poco cómo se habla llorando demasiado bien ya te sale si no sé por qué cómo me sale eso pero es así tengo que jugar nomás viste me sale tengo como 30 años pero es como termina siendo otra vez una marca tuya sin querer porque mi voz es muy peculiar es como a mí no me gusta escucharme sí a mí tampoco yo hay muchos materiales yo hay muchos materiales que yo no veo y está mal porque debería de verme y mejorar pero hay sí materiales que llega a ser que me gustó y me llega a ver pero hay veces que no me puedo escuchar yo no me puedo escuchar yo se le digo a la gente yo la admiro a usted por que me escucha pero yo a veces no me quiero escuchar prefiero no si ahora yo tuviese un retorno por ejemplo me iba a estar odiando por eso puede ser ejemplo de salud no vos sabés que me cuesta muchísimo siempre máximo me he ido 3 meses pero te estoy hablando de hace mucho y se siente se siente la diferencia o sea estás todo duro estás duro y pega pero da gusto comer da gusto comer y le echo la excusa que no tengo tiempo me puedo hacer el tiempo pero mejor no más porque ya más si soy si soy pero te gustaría si a quien no lo sacaste de la remeta o sea que yo cuando tengo hombro ahora ves que como un huevo parece a mi hombro pegaría que fuese así pero no ya va a ser mucha facha ya entonces ponele Ale alguna vez usaste tu fama para conseguir algo gratis algo gratis vamos a decir así claro que si gratis entre comillas porque no no pero sin tipo yo me voy a hacer un servicio y justo porque para mi por ejemplo si vos me llegas a alzar en tu historia ya no es gratis obviamente claro pero la gente no entiende eso pero explicando un poquito eso también porque hay gente gratis capaz que sí por ejemplo cerveza eso me llegaron a invitar cuando me encuentran pero explícale un poco a la gente también vamos a aprovechar que las cosas no eran gratis para un influencer claro o sea suena o sea ¿sabes por qué parece gratis? porque es muy fácil poner una arroba y alzar una historia claro pero ayuda mucho porque le da visibilidad a una marca a una persona dependiendo de qué esté promocionando porque con un clic tiene la información de todos los seguidores que yo llegué a recaudar pueden ver eso yo le direcciono yo le direcciono a ese arroba y por ende gana tráfico gana seguidores pregunta hasta ventas capaz que sí entonces es una inversión por ejemplo a mí me conviene más hoy en día cobrar por un arroba que sea canje o si no tiene ese canje por el monto de lo que es es una locura pero es así o sea que vale sí yo le estoy facilitando mi público a esa marca o a esa persona en unas cuantas historias y suena tonto pero realmente es así si te pones a pensar vos le facilitas a que sea conocido o más personas lleguen o pregunten y en serio funciona porque varias veces lo he hecho por hacer en el sentido de que por ejemplo alguien tiene un emprendimiento o algo así y vos le bancás y te dices que me resirvió porque mucha gente me preguntó claro es que en realidad si no funcionase no hubiese entonces claro pero a veces lo he hecho así en buena onda o hay cosas que vos haces de repente por ejemplo la vez pasada al seum la foto de un tipo que estaba en la cancha y estaba así durísimo y un seguidor me mandó la foto y me mandó la foto del tipo le encontré al tipo tanto otra vez en la llegada o sea que vos llegaste a alguien y esa persona se acordó sacó la foto y te envió y es muy loco hasta ese punto llega y uno de repente no se da cuenta de la llegada que puede llegar a tener valga la redundancia valga la redundancia sí y entonces explicando otra vez ¿usaste? ¿verdad? sí sí pero no sé nunca drede nunca drede siempre trato antes sí me manejaba un poquito más por canje pero ahora trato de pagar nomás los servicios porque a veces no te hacen cuando es canje o te hacen demasiado exagerado ya y tipo ya no pega o si no te hacen va y va y y eso es lo que nos queda entonces yo prefiero pagar nomás porque no en algunos aspectos prefiero pagar nomás pero en su momento sí en algunas cosas sí se aprovecha de eso obviamente yo creo que todos la pregunta del influencer que dice si alguien sabe ese ya es y cuando dice alguien me preguntó ese es porque va a promocionar se usa es el gatillo que usan todos si alguien sabe dónde se vende esta botella me pueden decir por favor y la marca ya le contacta por ejemplo si no para la gente me preguntó dónde compré esta botella bueno vende misa algo así pero a veces en serio te preguntan por ejemplo hay cosas que yo compro y me preguntó dónde conseguiste y yo en buena onda nomás si de acá compré y la gente piensa que no pero en serio yo compré y me preguntan porque no me están pagando pero en serio es increíble como de repente usas algo o una campera y la gente te pregunta de dónde compraste y le digo yo le digo en el LM y si ya me preguntan mucho ya hago una historia para ahorrarme ese tiempo de estar respondiendo claro y ahí policía es gratis alguien cercano a vos ya qué sé yo ya te usó como en expedición personal vamos a decirlo así ya te usó como qué sé yo como contacto como no sé para conseguir algo sí saludos de Renato de Tito lo que más usan tipo me dicen che por ejemplo vos sabés que me pasa más con mis familiares fulano está de cumpleaños no pero hay algo que tipo qué sé yo que te pasó que no te gustó vamos a decirlo así que no lo que me pasa te sentiste muy usado con mi familia todo bien usado no sé pero bueno más o menos para ir hacia ese lado porque nunca me sentí usado por ejemplo lo que me pasa que yo soy una persona soy sociable pero yo marco siempre mucha mucho límite por eso creo que tengo un amigo nomás después considero así conocido como yo no trabajo y no soy así yo no soy muy presente en el sentido de no teatro yo voy a preguntarte cómo estás nunca fui a esa clase de persona y hoy en día me reclaman eso a lo que yo nunca fui te dicen vos estás cambiado ahora te crees pero nosotros nunca hablamos nosotros nos conocemos pero nunca nos sentamos vos nunca me preguntaste a mí como yo estoy yo nunca te pregunté a vos no sé por qué me reclamas a lo que nunca tuvimos ese pero tipo si gente o sea como vos por ejemplo si nunca fuiste así pero te reclaman porque te dicen te crees ahora pero nunca fui así o sea estás esperando lo de mí que yo nunca fui eso no te voy a escribir todo bien pero no te voy a escribir preguntarte cómo estás yo soy muy luego así al menos que sea mi novio o qué ahí sí yo estoy pero voy a estar 24-7 pero ni con mi mamá o sea suena re egoísta pero suena re hijo de puta pero con mi mamá es así tipo si no bueno y ya está pero con todo soy así justamente estábamos hablando con con Tavís con mi señora con tu esposa sí con mi esposa que todos tienen lenguaje de amor verdad o sea vos tal vez no sea tal vez no sea la forma de que demostrabas amor pero tal vez muestre otra forma entonces tipo los que te conocen realmente van a saber de qué forma vos actúas y no te van a estar tipo rompiendo la ola por eso yo soy muy bulinero por ejemplo por demasiado cuando le quiero a alguien pero demasiado a veces me paso pero sí todos tienen su forma de comunicar el cariño y a veces creo que eso es lo que pasa en las parejas que uno espera que le quieran de una forma y la otra la expresa y hay ese problema todos tenemos otra forma de querer y creo que es entender nomás que la otra persona quiere de una forma y no esperar y no esperar de la otra persona que te quiera como vos querés yo personalmente me di cuenta que las parejas que no son iguales de carácter de temperamento se llevan mucho mejor que lo que son iguales e inclusive pasa eso con qué sé yo a veces muchos vitaí muchas nenas se pelean mucho con sus padres ¿por qué? porque se parecen en el carácter ¿verdad? entonces y ellos no no se dan cuenta ¿verdad? entonces eso es algo muy importante ¿verdad? la gente piensa que hay personal que vos te tomás conmigo pero en realidad es porque somos iguales ¿entendés? y vos me molestás de la forma que yo te molesta vos porque por ejemplo me pasa yo soy muy ángel más que es lo que pueden pensar pero demasiado en serio por dos sí y de repente mi papá es así y yo choco muchísimo con mi papá pero choco no claro que sí pero yo choco con él o sea yo le digo lo que pienso y varias veces ya nos peleamos así y porque yo creo que tenemos un carácter parecido pero después me llevo muy bien con la gente que es más introvertida porque yo tipo me siento bien sacándole su zona de confort el tipo vení o hace esto soy más así y me tocó ya tener así unos cuantos amigos que me llevaba súper bien con ellos porque vamos a tal parte se iba o si no no hace esta cosa se iba o si no hace nada tampoco no hace esto hace nada el tipo le sacaba su zona de confort entonces yo soy un poquito más introvertido la otra persona introvertida y ahí ese como así funciona hay más química vamos a decirlo así altivo y pasivo como él de los dos de los dos alguna vez te dijeron que cambies algo de voz algo que no podes cambiar que se yo sí que tome que a veces tomo todo muy personal no 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 que no puedo hablar serio a veces ah en broma por ahí todo en broma todo en broma y algo que te cuesta bastante supongo sí pero hay momentos donde puedo hablar serio pero demasiado quiero meter chiste chiste pero para romper la tensión la tensión pero es algo que me cuesta mucho bueno en un velorio no la vamos a imitar no 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 pero en serio yo yo capaz que no digo pero yo tengo esos pensamientos o sea esa vez que yo casi me ahogué en río porque yo casi me morí en río contame un poco de eso yo le vi a un morocho eso fue un poco para eso sí a un morocho de dos metros por ahí y yo ya me estaba por morir pero te juro y lo único que yo le vi fue los labios al morocho y yo dije boludo me va a besar este tipo yo me estaba por morir ¿entendés? ah o sea te estaba rescatando entonces sí yo eso estaba pensando yo me estaba muriendo y yo estaba pensando eso entonces en mi cabeza nada que ver ¿entendés? pero casi sí o sea cuando ahora estás cuando vas en la playa no pero en serio esto y yo dije ¿saben qué? así pero literal dije ahora vas a llevar un fiambre dije eso es lo que pensé porque en serio yo porque yo no veía nada o sea yo estaba me estaba haciendo el loco en las olas pero esto fue en febrero días después de mi cumpleaños creo que dos días después de mi cumpleaños iba a hacer todo un show la gente muere influencia en el río janeiro ahora era su cumpleaños sí pero hay un cantante paraguayo que se murió en su cumple o un que se yo que fue político no sé quién era pero no me acuerdo que se murió en su cumpleaños que triste esa persona y se festeja doble cumple y aniversario del oro pero te digo nomás que bueno yo estaba en la ola primera vez en el mar muy loco yo estaba y yo tenía mi pelo atado y una vez había una ola muy grande y me despeinó lento así entonces yo dije me voy a quitarme a ojo me puse acá mi muñeca y no me podía atar porque venía todo el tiempo la ola así en Copacabana y era muy fuerte la ola por suerte era de día y por suerte había gente y salvavidas porque nos fuimos anteriormente en otras playas donde no había salvavidas y eso y lo que sí que yo entraba, entraba así ahora estaba tomando sol chile y yo entré y en una de esas ya no alcancé más la tierra y la ola pues cuando para la gente que no conoce porque hay gente capaz que nunca se fue al mar cuando la ola rompe vuelve otra el agua con todo entonces rompía y volvía y me estiraba me estiraba más y en un momento y yo como estaba con el pelo sueldo pero vos sabías nadar más o menos nada me hice loco al pedo entonces ahí mi pelo vino por mi cara y yo ya no veía nada entonces en una de esas dije bueno voy a entrar debajo del agua y voy a nadar todo lo que pueda y no me fui a ningún lado salí y después pataleaba no me iba a ningún lado yo no veía más nada yo no veía más nada pero yo no no le veía a la gente y en una de esas y en una de esas el agua estaba acá por ahí y yo tomé tomé aire así y en una se iba a formar la ola y subió el agua así y trae muchísima agua y ahí yo dije yo acá me moría yo acá sí yo acá me pero te juro pensé que me moría pero en serio y en una de esas aparece nomás ya el tipo porque yo no veía que nadie ve nada aparece así el tipo y me alza bueno yo soy esta botella y este es mi brazo acá y me alza así y me aleja de él para que yo no le toque pero me alza para que yo tome agua eh tome agua estaba tomando agua para que tome aire y yo no andaba yo estaba así demasiado choqueado sí en serio pero era salvavida o era un salvavida salvavida con zunguita roja el salvavida posta era y me hablaba así yo te juro no me acuerdo que me dijo lo único me acuerdo cuando me habló fuerte así me dijo fala me dijo así y no le hablé otra vez yo no sabía que iba a decir y después me pidió en portugués que empiezan a nadar es lo que entendí porque después me hizo tipo así con su mano y empecé a patalear y empezamos a salir de poco y la ola rompía la ola rompía así por nosotros y después en una esa siento así con mi dedo gordo siento la arena y después salí así del salí pelada porque muchísima gente había mirado yo era un espectáculo en ese momento y vos sabés que me hace súper mal el agua salada yo sé que tenía ganas de vomitar y no sé si era la adrenalina o porque lo di todo yo temblaba todo mi cuerpo temblaba todo mi músculo y eso y creo que me ensolelo aquí loco lo fue esa tarde nos fuimos nomás otra vez al hotel diría que fue tu peor día o no en la vida yo me sentí mal porque arruiné el día en general porque en serio queríamos pasar bien y sentí que arruiné el día en ese sentido me sentí mal por eso no era tu cumple no era mi cumple ya creo que me pasó ya mi cumple con nosotros y después a la noche nos reímos hacíamos chistes sobre el tema pero hasta ahora hasta ahora es simpático pero en serio si me preguntabas en un momento en mi vida que sentí que me moría era eso pensé que me iba a morir en Brasil al menos pero iba a ser por lo menos ya moría en Chololo con L pero iba a ser triste morir en Brasil que experiencia vamos a decirle porque mala no le voy a decir porque disfrutaba y me sirve para un estándar también por ejemplo eso es lo bueno lo bueno del estándar es que vos podés reír de tu tragedia y lo mejor es cuando vos te reís de vos mismo y la gente se ríe contigo porque no le ofendes a nadie de repente pero bueno pega para pasar a un lado un poco más sentimental ¿qué opinas del amor en público? o sea no es el amor en público demostrar el amor en público más bien cuando una persona ya es conocida para no decir famoso porque también famoso es para mí también que se yo para vos es mejor exponerse o llevar más para nosotros más las cosas ¿qué opinas de eso? depende no sé si exponés te exponés a que la gente pueda opinar lo que quieran pero lo que quieran es lo que quieran te pueden desde bardear a opinar de cómo se viste tu novia o qué hace o todo y te controlan también supongo y sí y te dan opiniones desde sus inseguridades eso es lo que pasa más de repente hay cosas que vos te sentís seguro pero ellos desde su inseguridad te dicen proyectan claro proyectan y te dicen ¿por qué me pasa esto? ¿por qué se hace esto? ¿por qué hace ella esto? y te exponés yo creo que da gusto exponerle a la otra persona que es tu pareja pero tenés que asumir las consecuencias de que claro pero para vos por ejemplo ¿cuál sería mejor? por ejemplo si ya tenés una experiencia así por ejemplo de exponer y no de exponer ¿cuál a vos te pareció más cómodo? qué sé yo y no sé obviamente tuve novia antes de de estar en las redes así como estoy hoy en día y en algunos aspectos es más fácil pero cuando sos más o menos conocido y tenés una vida amorosa expuesta como te digo todo el tiempo hay una presión aparte por ahí sí presión y como te digo siempre opiniones desde afuera porque cuando vas a estar en una relación la gente nunca va a ver cómo es realmente siempre va a ver desde afuera idealizan idealizan y después como te digo opinan eso es lo que más pasa y tenés que bancarte bancar nomás tu bronca como se dice y es lo único que queda hablando sobre eso también ¿cómo sobrellevas el hate? porque a vos a veces para mí que ya es medio con otro ¿cómo se dice? con otra intención ya te críen no lo que pasa es que yo creo que yo planté eso en mis seguidores porque yo siempre me reí nomás y tipo siempre entonces ellos desde un lugar como ser partícipes de de las historias me responden de esa forma claro a veces se pasa sí pero el humor pues es muy subjetivo y para mí casi todo te podría decir que es humor ¿verdad? depende de cómo lo tomas entonces yo siempre el hate lo traté desde ese punto de tipo me río nomás otra vez o le busco la vuelta porque al peor te vas a pichar o sea si el tipo se tomó el tiempo de escribirte para bardearte te tomaste el tiempo para decirme que me odias o que no te gusta algo o sea que tan vacía es tu vida como para ¿por qué no me bloqueas nomás no me dejas de seguir? se toma el tiempo y eso otra vez me causa gracia porque siento que un amor odio otra vez porque no entiendo por qué hace eso ¿no? tipo me querés decir que no me aguantabas para que yo que lo que voy a hacer no voy a hacer nada y creo que también ya hace parte de una cultura de nuestro país lastimosamente ¿verdad? querer hacerle menos a alguien a tu compatriota entonces siempre y pasa o sea y es bueno que excita eso porque te ayuda también porque de repente son comentarios que hay comentarios que porque si es muy fan tuyo hay cosas que no te va a decir que están mal por ejemplo entonces si viene alguien y te dice chese que esto no da entonces vos puedes ver y decir sí capaz que puedo hacerlo diferente o puedo dejar de hacerlo hay de todo hay de todo hay gente que te escribe así una cosa así pero en buena onda así y te dice hay gente que siempre está que siempre te responde solo es leer los comentarios siempre 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 leo o sea lo que a veces es difícil es responder claro eso sí no te va a mentir pero siempre se lee y uno a veces o sea lo que pasa con el hate te pueden estar pueden haber 10 comentarios buenos pero uno hay malo igual le responde a ese malo siendo que hay entre esas 10 personas hay 5 personas que siempre te comentan cosas lindas pero pasa la mayoría siempre te va a decir pero siempre a mí me pasa por ejemplo y digo ¿por qué le voy a responder a él? es decir pero también lo que me molesta es que la gente me defienda no sé por qué por ejemplo cuando alguien me mardea en un comentario y la gente se va a defenderme no me siento cómodo hace poco he visto yo tengo amigos que están participando ahora mismo en algunos programas y ellos ¿cómo se dice? muestran lo que hacen y todo eso ¿verdad? ¿qué pasa? hay gente que comenta obviamente ¿verdad? y entonces ellos mismos piden para que no se les defienda porque es un ciclo sin fin ya cuando tipo vos por ejemplo lanzas algo yo te quiero defender y empezamos a pelearnos y entonces yo creo que y entonces mejor nomás ignorar nomás yo creo que esa es la mejor porque si responder le da pie a que siga haciendo y que capaz que necesita un poquito de atención y de esa manera lo logra entonces mejor nomás ignorar hay muchas cosas en la vida aprendes a ignorar muchas cosas que de repente antes te ponías en contra o a responder y después decir te quita tiempo a veces valoras ya tu tiempo también entonces que ellos pierden el tiempo comentando donde algo que no le gusta sino que puede estar viendo algo que le gusta y nada pero supongo que también es un parámetro de que estás haciendo bien las cosas claro o sea como te digo lo que pasa con el humor es muy subjetivo todo es muy subjetivo y no le vas a agradecer y no no todos van a tener el humor que vos tenés ni el que vos proyectas y como te digo por eso te repito para mí puede ser un creador de contenido súper ne algo pero tiene seguidores tiene gente que le comenta tiene gente que le da like hay gente que comparte y porque el humor es subjetivo y puede ser que sea el humor de una cierta cantidad de personas y le agrade y como mi humor puede ser que no le agrada a otra gente y es así nomás y creo que es difícil un poquito trabajar en eso porque hay muchos influencers que son lindo o linda y se viste bien y es un poquito más yo creo que de ese lado tipo che que linda o que lindo se viste bien y le sigo pero cuando hace humor ya es te siguen por tu humor muchas veces que para en seco te voy a cambiar preguntas que valora más a la persona aprendí a valorar más la honestidad siento que te ahorras mucho tiempo te ahorras mucho tiempo y hay cosas hay cosas que te van a doler a la hora de la honestidad pero cortas pues ya entonces no alargas nada y de repente cuando una persona honesta contigo te duela te va a doler la honestidad duele mucho pero te ahorras mucho más sufrimiento en muchas cosas te ahorras tiempo y creo que uno tiene que tratar de ser lo más directo posible en muchos aspectos y eso es lo que más valoro de repente la sinceridad y lealtad también creo que hoy en día no hay muchas personas que sean leales y el hecho que sea leal y directo contigo se valora bastante bueno para ir terminando ¿qué le dirías a te voy a dar dos dos públicos a los jóvenes que están empezando o qué sé yo ¿verdad? y a los adultos también no a todos le hago esta pregunta ¿por qué? porque yo creo que una persona como vos poder responder qué sé yo hay veces que los padres no entienden las cosas que están haciendo los jóvenes ahora entonces yo creo que poder explicarles bueno para los jóvenes sea lo que sea lo que querés lograr hace lo que tenés que hacer hace mal frustrate decir que esto no es para vos pero intenta yo quiero que como te digo pensar lo que te vas a morir mañana y pensar que te estás muriendo de una forma agónica y decís esa es la vida que yo tuve o sea haciendo lo que no me gusta no hice lo que tenía que hacer hace arresgate hace mal y si haces mal ya sabes que no tenés que hacer si rompiste ya sabes que no tenés que hacer eso pero ya aprendiste todo puedes equivocarte estás súper permitido equivocarte pero aprende de tus errores tu mejor maestro siempre va a hacer tus errores ni por más que te venga así tu papá si vos no ves o se va a caer vos vas a hacer y vas a aprender con las acciones y que te va a venir a retar tu papá que te dijo pero lastimosamente hay cosas que te tienen que pasar para que te des cuenta realmente de que de qué hay que hacer y no hay que hacer y que te animes a perseguir tus sueños que no te rindas que hay oportunidad en todo y a veces un poquito más nomás tenés que dar para que se te den las cosas yo creo que algunos nomás se animan a eso un poquito más y por eso algunos nomás llegan pero que todos pueden llegar a hacer lo que les gusta y para los grandes que hay cosas que cambian o sea ustedes cuando eran jóvenes rock and roll todo y no le entendían y lo mismo que tratan de ponerse de ese lugar las cosas cambiaron vos no podés vos no podés proyectar la misma enseñanza que tuvieron a vos porque son épocas muy diferentes hay cosas que cambian hay muchas cosas que cambiaron en esta sociedad y hay que aprender a convivir y a vivir con eso uno se tiene que adaptar uno tiene que quedarse yo soy así y a mí me crearon así y no es así uno tiene que también aceptar sus errores mejorar y que entiendan a su hijo que no antes tenía que tener un título universitario para sobresalir o para trabajar y hoy en día hace falta en algunos aspectos en otros algunas personas nacen con un talento que no necesitan un título o un cartón eso sí tienen que estudiar algunas cosas técnicas pero que si su hijo por eso admiro a algunas personas tengo un amigo que es editor o sea es editorio disculpame Fabri no sos editor es director es director hizo cortos en sus cortos tuvo premios y sus padres casi todos son sus padres sus hermanos siguen casi todo su papá es cirujano creo y casi todos son del ambiente de la salud y sus padres le apoyaron para que él esté en la onda audiovisual y es muy loco y no tiene nada que ver siendo que le podrían haber presionado a decir no voy a tener que seguir algo porque todos somos médicos acá y eso que apoyen y que si realmente quieren que su hijo sea feliz apoyen lo que le gusta hacer porque yo le puedo asegurar que no hay nada que le haga más feliz a alguien hacer lo que le gusta y puede vivir de eso así que ni qué hablar así mismo y bueno te agradecemos entonces muchísimas gracias a Ale Alex muchísimas gracias Ale por tu tiempo porque yo sé que andas en correría de aquí para allá entonces agradece eso ahora vos ahora vos no tenés tiempo ahora vos perdí la humildad perdí lo más importante el tiempo el tiempo sí pero gracias gracias por tenerlo en cuenta la verdad que me gusta mucho estar acá da gusto a veces salir de ese de ese Ale que habla todo el pedo también pero habla un poquito más de lo que le pasó y espero que le sirva a la gente como ejemplo gente yo no tenía para pasajes nunca pensé estar donde había llegado pero siempre tuve esa esperanza de llegar y llegué y espero seguir creciendo y seguir siendo un ejemplo para alguien que quiera hacer lo que yo estoy haciendo no importa que sea lo que yo sea lo que estoy haciendo pero que tenga ese sueño y que lo pueda lograr genial muchísimas gracias entonces Ale y bueno gente esto ha sido todo por hoy le agradecemos bastante por estar con nosotros por seguir viendo nuestros videos y espero que estén atentos porque van a venir muchísimos más episodios y eso muchas gracias